¡Suscríbete! Vamos a jugar con Predator en la variante de cazador Predator hace buen rato que no lo traigo En esta variante Sí, hace muchísimo que no lo traigo La verdad es que el nuevo Predator No he sacado combos con él Tenía mis combos antes Con el parche que hicieron, que movieron a todos los personajes El movimiento que yo usaba Para mis combos Ya no sirve Para seguir el combo, entonces no sé qué voy a hacer Pero bueno El punto aquí es ver qué le toca A Predator, a ver si tienes suerte navideña Lluvia ácida, ok Empezamos con un modificador decente Vean, lo que yo hacía era esto Pero ahora, y lo rebotaba Ahorita ya no lo rebota, es lo malo Si le haces más daño y todo Pero pues el movimiento es exactamente el mismo que normal Ahora vamos a ver cuánto daño hace Cuánto cambia de daño Cambia a... A nada, wey What? Es exactamente el mismo daño, wey Eso no tiene... Cuento sentido No hay necesidad de hacerlo mejorado Entonces ahora O sea, ni daño sirve ya Esa madre Quítese ya Muérase Para atrás, cabrón De hecho si me voy a tener que poner a jugar con Predator, ahorita que estoy jugando con él No hay mucho que... Que se pueda hacer O sea, más bien Hay muchísimo que se pueda hacer que no conozco Me estaba encerrando mucho en ese movimiento Adiós Sí, dámelo A esa cabecita borracho Vámonos, quítese Bueno, primero modificador decente Yo veía que ha sido un modificador bastante bueno Los soldados cuando se mueren allá con los demonios de Shinnok No pasa nada Y a ver que nos toca la siguiente A ver Tribor Mal terreno elevado Ok Y jumps letales Muy bien, vamos a tratar de usar los jumps No Sigue con tus cosas, perro sucio Vean Está bien el jump, está bien No No Para atrás Quítate Déjate de mí Te alejes de mí, cabrón Vean, los jumps están muy bien, sinceramente Pero Tribor Está muerto Y brutalizado De modo Venga Quítese de aquí No me sirves ya Muérase Chingar a su madre A ver Goro, Goro, Goro Combate Combate turbo Sí me jode bastante Heridas fáciles para mí Y narcolepsio para los dos Eso Eso me jode muchísimo por las heridas fáciles Narcolepsia Lo que quisiera saber es de heridas fáciles Cómo funciona Nomás cuando te hacen unos movimientos especiales Cuando te empiezas a bajar la sangre por segundo Que te dejan así puteadón O qué pedo Lo que quisiera saber ¿Qué otro Brutality tiene? A ver Es el del agarre Ajá El secreto que ya hice El de la variante que todavía no hago Y me falta uno Ah Es X-Ray Es X-Ray El otro El otro Brutality De Predator Es verdad Ah Yo pensé que Sí lo había rebotado Cámonos Vámonos A ver si Lo puedo hacer Venga Sí se hace Sí se hace Ahí está Bien Bien Sí salió el Brutality Excelente Voy a tratar de hacer el Brutality De la variante En la siguiente pelea Así se puede No es tan fácil hacerlo Pero bueno Classic Scorpion QB de cabezas Es bueno Es bueno Misiles envenenados Bueno Almudad reflejante para los dos Y No tengo super medidor Wey Mierda Y bueno Es como que lo Estoy usando mucho Pero Pero igual Me puede salvar A lo mejor Si tengo el X-Ray O algo Pero ya qué Ya se queda así La vida ¿Por qué me tienen que caer A mí los misiles De veneno? No entiendo eso ¿Por qué a mí? ¿Dónde se murió este brother? En esta variante Solamente tengo que poner La trampa ¿Verdad? No Este no es Es esta Solamente tengo que poner La trampa Wow Me esperaba eso La verdad A ver Me estás bajando Mucha vida Entre los modificadores Y tu X-Ray De mierda Me dejaron bastante jodido No pienso perder Esta ronda Quítate Ok Tal vez si la pienso perder Si la pienso perder No importa Te la regalo No la quería Wey Los modificadores Me están jodiendo demasiado Cuidado Fuck No, no, no La mierda con el Brutality No lo voy a hacer Estoy bajando vida Con el veneno Que está aquí Realmente no creo Tener el tiempo Para hacer el Brutality Está complicado esto No 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 Y todo Porque el niño Quería como quiera Hacer un Brutality No el de la variante Pero el de un Brutality Al final Todo por no pegarle Bien Métete en la cabeza Sulfate Que tienes que ganar La pelea Como sea No con Brutality Idiota Sulfate idiota Blocks deshabilitados Estamos mal Combate tur Tratamiento de salud Y Jumps de Tales Para los dos Ok No me puedo No puedo bloquear Así que tengo que ir Al ataque Siempre al ataque Mi Jumps no hace nada We What Quítate Bueno es que también Es por el encantamiento de salud Que no hace nada Uy Papá Me querías reventar Con eso Ok Quítate Quítese Unas patadas Me caga el combate turbo Porque no puedo hacer nada Las cosas que intento No funcionan Y salen otras Órale Wey déjame Andele wey Te agarré Antes de que te fueras Para atrás No se me acerque Hijo A ver No se va a morir Bueno ya Ahora si te vas a morir ¿Verdad? Quítate ya Por ganarme una pelea Scorpion de caca Ya Siguiente oponente Por favor A ver Contra Ferra Thor Mal especial La que relámpago Daño fuerte Combate explosivo Es decir que no hay brutality Y fuego Bueno Si se puede Eh Eh Porque Cada vez que yo hago Un 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 evento especial Me van a bajar Mi vida A mi Nomás a mi Que también bajensela Eh Ya se va a morir Quemado Lo siento Thor Ándale Con 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 lo quemado Si funciona esto Quémese Quémese Le digo Explote Órale La niña no explota La niña Se queda intacta Nomás se queda Retorciéndose Thor es el que se Boom A ver Sexta pelea Venga A ver Inicio lento Eh Voy a striker Para mi Ok Eso Está bien Tiempo limitado Nos quitan tiempo Mal especial Otra vez para mi Donde super Ok Y blindado Ok Estamos blindados Andamos Blindados Es inicio lento Y estamos blindados Quítese Quítese Podría hacer Que se pueda hacer Sin A lo mejor Si Si hasta el final Le hago el brutality Secreto Pueda Pueda hacer algo No 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 se puede Murió Ni modo Última pelea Venga Contra Kungjin Debilitado Ok Empezamos mal Porque no me toca a mi Tiempo Ilimitado Combate Lucha Libre Bombas De Sirex Voy a tratar De hacer agarres Entonces Si es Combate De Lucha Libre Ayuda De Cabal Para El Pero Tengo Yo Bombas De Cyrax Y Tiene Ayuda Cabal Que Preferiría Ayuda Ayuda De Cabal Sinceramente Pero Bueno No se Ni que Me cayó Ahí Que Me Jodió Cabrón Niño Quítate Kungjin Déjate De Pendejadas Güey Kungjin What The Fuck Por qué Está tan agresivo Este chamaco Güey Güey Es que Estoy Está muy Agresivo Cabal Me estaba Jodiendo Y estoy Debilitado Vámonos Cyrax No me Ayuda Como Cabal A Él Qué Deseor Él Éndele A Los Dos No 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 te Quedas En el Rayo De Vida Mamón Es Un Tramposo Güey Cabal Cabal Cómo Me Está Jodiendo Güey Pero Feo Güey No Cabal Cabal Me Jodió La Vida Cabal Le Ganó La Partida Cabal Me Estaba Jodiendo Demasiado Güey Que La Chingada Testa Lluvia De Cabezas Joms Letales Me ha salido Tres Veces Y no veo Que San Letales Ataca Relámpago Donde Pereza Armando Reflejante Localizado Y Combate Brutal Y Pum Breakers Deshabilitado Wey Pero ¿Por qué me tienen que caer a mi nada más El 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 Don de Presa Wey ¿Por qué nada más a mi Gracias Ni siquiera le cayó El idiota fue y lo agarró Quítese 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 No Gracias Osea Los modificadores Hacen que yo agarre Otros modificadores Que no quiero Sama El Relámpago Hizo que agarrara El modificador Que no quería Otra vez El de Pereza Es que te alenta Demasiado El de Pereza Wey Te alenta Demasiado Cabón Kung Jinja Quítate Wow No lo puedo creer Ese modificador Ese modificador De pereza Me cae Directamente A mi Ni siquiera Es como que cae Y pasa algo Vean Me cayó Directo Por fin Le cayó A él Como traía El de pereza Lo salvó Y me Ataqué Bueno Qué pedo Muérete Muérete Ahí está Ya los modificadores Me ayudaron Ahí tantito Ya Tenía que morirse Este hombre Maldito Maniático Odio Odio A Kung Jin También Te deja jugar A gusto Entre modificadores Y este Wey No te dejan Jugar a gusto Pero bueno Yo creo que tenga Meta Ah Saqué la meta De oro Aún así Muy bien Pasamos la meta De oro Desafío de suerte Con Predator En cazador Que es tres Pero bueno Espero que les haya gustado El video gente Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter y Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adios Y nos vemos en otro video